¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes de amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brotas del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazos El día de mañana me pierde la fe Amor que brotas del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazos El día de mañana me pierde la fe Nadie de mañana me pierde la fe La historia de amores que tanto soñé La historia de amores que tanto soñé Que solamente lo acabe a amores que tanto soñé Gracias.